¡Gracias! Perdido por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te debo de pensar Poco a poco el corazón Perdiéndola por qué Perdiéndola por qué Sálvame Sálvame de la soledad Sálvame del castigo Estoy hecha como lo sabes Sálvame de la oscuridad Sálvame del castigo No me dejes caer jamás Me propongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sabiendo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te debo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la razón Va perdiendo la fe Sálvame del castigo Sálvame del castigo Sálvame del castigo Sálvame del castigo Salvame del castigo Sí Sí ¡Sí! No me dejes caer jamás Olen a todos